Reseña pedida por el mamadísimo Mono, quien me ha pagado por otra par de películas protagonizadas y dirigidas por Stephen Chow. Esta vez nos ocupa CJ7. CJ7 es una película producida y dirigida por Stephen Chow, al igual que las últimas dos que acabo de mencionar. A diferencia de esas, CJ7 no me gustó. O sea, no la odié, no es una tragedia, pero esos personajes... Para empezar, el nombre de la película en chino es Cheng Gong Chang... Cheng Gong Chat Hou. Sí, aquí veo un pequeño problema. El guión fue escrito no solo por Stephen Chow, sino por otros... Uno, dos, tres, cuatro, cinco chinos más con nombres bien difíciles que no pienso pronunciar. Protagonizada por Stephen Chow, Shujia... ¿Shujiao? ¿En el rol del niño? Shujiao no es... ¡Uah! Es esta morra que hace cosplay de 22 años. Ok. Bueno, CJ7 es la historia de un padre y su hijo que son muy pobres. Viven en la absoluta miseria, recogiendo cosas de la basura y tal. El padre trabaja en una construcción, se esfuerza demasiado porque tiene un gran corazón para tener a su niño en la escuela de paga. Lo cual provoca que al ser el pobretón de la clase, los otros niños ricos, odiosos, le traten muy mal. Un día por situaciones, el padre, que también se llama Zink como siempre... Ah, no, se llama Chouty, esta vez no se llama Zink. Bueno, un día el padre Chouty encuentra la basura en una bola, toda rara, frente a una nave espacial. Mirenla, ahí está, y se la regala a Dickie, su hijo, interpretado por la niña, esa cosplayer. Y esa bola resulta que se convierte en un monstruito perrito espacial, verde, con cara blanca y peluda, que puede hacer rejuvenecimiento celular, no sé, hace que las manzanas dejen de estar podridas y estén en su punto más maduro. Ah, ok, es una comedia, sí, es para niños, obviamente sí. No la juzgaré con la vara que juzgaría a Shaolin Soccer y a la mamadísima Kung Fu Hustle, porque obviamente esas son comedias dirigidas para un público familiar general, con énfasis en adolescente y adulto. Sin embargo, sí hay algunas cosas que me molestan, incluso para una cinta para niños. Y es que todos los personajes son los más horribles cretinos, todos, todos. Los niños de la escuela, el profesor, el otro profesor, el papá, o sea, hay momentos así bien tochi de, ah, sí, es que, qué bonita relación. Y luego otros donde mete al pinche niño en un cajón. Y el niño, o sea, el niño es, es, ah, soy, soy cretino con los demás porque también soy, porque también son cretinos conmigo y otro es cretino con el pinche perro espacial. Solo hay algunas excepciones y me saltan especialmente a la vista, no sé, creo que la niña esa, gigante. Es que ella es el opuesto completo. Si todos son perfectos cretinos, ella es perfectamente angelical, igual que la maestra. Son demasiados contrastes. Ahora, no habría mucho problema con eso, es una cinta para niños, de no ser porque en cuanto hay una pelea de Kung Fu, que queda bien, supongo, porque es más del estilo de lo que hace este hombre, Stephen Chow. Todos los niños estos pasan a ser súper buenos. Y luego entonces el papá se pinche... Miren, la película no es mala, solo que, no sé, ese humor, no puedo creer que sea el mismo director. Esa es la cosa, no puedo creer que sea el mismo director. Puedo soportar que los personajes todos sean unos cretinos y mágicamente se vuelvan buenos. Puedo incluso soportar a los dios o niño, si tan solo la dirección estuviera bien. Y ese CGI de pesadillas. El final es peor que un party ending. Sí, de ese tamaño. Te matas de hambre para que tu hijo estudie en esa escuela elegante. Si mi hijo puede ir a una escuela pública, el tuyo igual puede hacerlo. No me digas que no. No lo sé. Yo no se la pondría a mi hijo. Pero bueno, yo no se la pondría porque... Sin embargo, está el nivel de una película Disney Channel o ese tipo de cosas. Así que supongo que es inofensiva. Completamente inofensiva. Pero no me gustó. Adiós. On a scale of 1 to 10, I'll give you a 3. Vegeta, win! ARGBL 2. ARGBL 2. ARGBL 3. ARGBL 3. May 2. ARGBL 3. ARGBL 4.